¡Hola a todos! Si alguna vez te preguntaste si es mejor usar un micrófono dinámico o un micrófono de condensador para grabar voces o instrumentos, o si estás pensando en comprar uno y no sabes cuál elegir, quedate conmigo que hoy vamos a hablar sobre estos dos tipos de micrófonos. Además, voy a comparar al Jure SM58, que es un micrófono dinámico muy usado y popular, con el Jure PG81, que es el micrófono de condensador que uso siempre para grabar la voz en mis tutoriales. Hago una aclaración primero, el PG81 no es el mejor micrófono de condensador que existe, pero es el único que tengo. Igualmente, es muy bueno en relación precio-calidad. Así que si alguna marca me quiere enviar alguno de mayor calidad, o si me querés ayudar desde Patreon o Cafecito, para algún día comprarme uno mejor, te invito a que pases por los links que aparecen en pantalla. Además, me vas a estar ayudando a seguir haciendo más y mejores tutoriales. ¡Gracias! Podríamos decir que las principales diferencias entre los micrófonos dinámicos y los micrófonos de condensador son, el precio, la sensibilidad, la durabilidad o resistencia, el piso del ruido, el rango de frecuencias y el requerimiento de energía externa o no. Empecemos hablando sobre el precio, algo súper importante a la hora de comprar un micrófono. Aunque hay micrófonos dinámicos caros, en general son más baratos que los de condensador. ¿En serio? Por ejemplo, el SM58 en la página de Jure cuesta unos 89 dólares. El PG81 ya no está en la página de Jure, pero sí podemos encontrar su versión más nueva, el PG81 por unos 116 dólares. De dinámicos hay más caros. Por ejemplo, el Jure SM7B cuesta unos 359 dólares, pero en general cuestan menos de 100 dólares. Incluso por 50 dólares hay buenas opciones. De condensador podemos encontrar opciones muy muy caras. Por ejemplo, el Neumann U87, que es un micrófono legendario, se lo puede encontrar por unos 3200 dólares. Igualmente hay buenas opciones por mucho menos, por ejemplo, el Rode NT1A por unos 200 dólares, o el AT2020 por unos 100 dólares. La siguiente diferencia a tener en cuenta entre estos dos tipos de micrófonos, es la sensibilidad. Los micrófonos de condensador son más sensibles al sonido, por lo que son una mejor opción para grabar sonidos más delicados. En cambio, los micrófonos dinámicos son menos sensibles al sonido, por lo que son una mejor opción para grabar sonidos más fuertes, o para grabar en lugares donde no podemos controlar los ruidos externos. Entendido. Veamos esto en la práctica. Escuchen como suena mi voz cerca del micrófono dinámico, ahora un poco más lejos y aún más lejos. También escuchen como suena mi voz cerca del micrófono del condensador, ahora un poco más lejos y aún más lejos. Hagamos lo mismo también con un instrumento. 1. 2. 3. 3. 8. 8. 9. 9. 10. 11. 11. 12. Si le agrego un ruido de fondo, escuchen la diferencia. Escuchen el ruido de fondo del ventilador que tengo por ahí atrás. Además de ser menos sensibles, los dinámicos son más durables y resistentes que los de condensador. Así que por esto y por la sensibilidad, los dinámicos son más utilizados para grabar sonido en vivo. Hablemos ahora un poco sobre el piso del ruido de estos tipos de micrófonos. Los micrófonos de condensador necesitan para funcionar una fuente externa de energía, lo que se conoce como Phantom Power, ya que tienen componentes activos que requieren energía para funcionar. Estos componentes pueden generar ruido y por eso en sus especificaciones, vamos a ver un dato que se llama Self Noise. No me hable con trabalenguas. Por ejemplo, el PG81 tiene un Self Noise de 20 dB. Mientras menor sea este valor, menos ruido propio va a generar el micrófono. Ah, entiendo. Por ejemplo, el Rode NT1A tiene un Self Noise de 5 dB, o sea que es un micrófono con un ruido propio ultra bajo. Los micrófonos dinámicos no necesitan de una fuente externa para funcionar, por lo que no tienen componentes activos que puedan generar ruido. Por esto, no vamos a ver en las especificaciones el dato de Self Noise que vemos en los micrófonos de condensador. El piso de ruido que se puede escuchar en los micrófonos dinámicos, va a venir del preamplificador de la interfaz de audio que usamos para grabar. Otra cosa importante para comparar entre estos dos tipos de micrófonos, es el rango de frecuencias. Usualmente los micrófonos de condensador van a tener un mayor rango de frecuencias, por lo que suelen ser una mejor opción para grabar instrumentos con muchos armónicos. El SM58 tiene un rango de frecuencias de 50 Hz a 15.000 Hz, y el PG81 tiene un rango de frecuencias de 40 Hz a 18.000 Hz. Escuchen y vean la diferencia con algunos instrumentos. Este es el rango de frecuencias de la voz en el micrófono dinámico, y en el micrófono de condensador. Gracias. Ahora tal vez se estén preguntando, entonces, ¿Cuál deberíamos usar? Si van a usarlo para sonido en vivo, o para un lugar que no esté acustizado, les recomiendo uno dinámico, así no se van a grabar tanto los ríos externos. Si van a grabar en un lugar acustizado, entonces depende de lo que vayan a grabar, y de lo que estén buscando para el sonido. Por ejemplo, para baterías, o para sonidos fuertes, se suelen usar micrófonos dinámicos, ya que como vimos antes, tienen menos sensibilidad a los sonidos fuertes. En cambio, para guitarras acústicas, o para sonidos más delicados, se suelen usar micrófonos de condensador, ya que van a grabar mejor los detalles, y las frecuencias más agudas. Aunque en este último caso, la decisión ya va a ser a gusto del productor. Si te gustó el video, no te olvides de dejar un me gusta, y de suscribirte al canal, que me ayuda un montón a seguir haciendo más tutoriales. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias, y nos vemos la próxima.